hola como están soy fico de la campana idea para el pastoreo en el día de hoy le vamos a mostrar una moto armadora de parcela la parte 1 porque esta moto va a tener varias varias partes por varios implementos que se le van a ir agregando bueno tenemos el desenrollador de parcela para poner el carrete en este caso este carrete está pronto como se ve en el vídeo para o se va acá tiene para poner dos carretes de este lado o del otro y bueno y el ya conocido seguro portavarilla y 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 nada eso comentar un poco quedamos a las órdenes para las propuestas de los trabajos son artesanales y personalizados bueno como siempre cuando tengamos más novedades le vamos a ir pasando muchas gracias